Mi nombre es Paula Andrea Mila Jiménez y trabajo en EPS Famisanar. Mi mayor motivación para teletrabajar son mis hijos, porque soy mamá soltera. En Famisanar implementamos el modelo de teletrabajo desde el año 2011. Fuimos pioneros en la implementación antes de que se volviera un proceso legal. Desde el 2012 contamos con el apoyo del Ministerio de las TIC en la implementación y a la fecha tenemos 255 teletrabajadores. Llevo ya tres años y medio teletrabajando. Yo trabajé tres años y medio también como auxiliar contable, pero pues no fue en empresa como tal, sino con una familiar que es contadora independiente. Yo vivía en la 174 con séptima, tenía que desplazarme hasta la 181 abajo de la autopista. Pues yo tengo una paraparecia espástica familiar en miembros inferiores, es decir que mis piernas son bastante espásticas, bastante rígidas, y no tengo equilibrio, entonces me cuesta mucho subir escalones, por lo tanto era una dificultad terrible subirme al Transmilenio. Ahí pues en el trayecto de mi casa ya me demoraba más o menos dos horas, porque pues tengo que hacer pausas porque me quedo sin oxígeno, entonces me empieza a dar mareo, entonces tengo que hacer pausas o caminar muy despacio, entonces más o menos dos horas me demoraba. Ahora con el teletrabajo pues no tengo que desplazarme a ningún lado, no se ha visto afectada pues mi salud, no tengo que enfrentarme al transporte público, por lo cual he evitado muchos accidentes, y pues cuando tengo que desplazarme hacia la oficina, que es más o menos a una hora y media de acá, pues mis familiares me hacen el favor de llevarme, y pues aquí he evitado un montón de accidentes, no se ha visto afectada mi salud. Desde Famisanar entendemos teletrabajo como una modalidad laboral que permite mejorar la calidad de vida de nuestra gente. El principal beneficio de implementar teletrabajo para Famisanar es la fidelización a sus colaboradores y el aumento de la productividad en un 35% aproximadamente. El primer cambio personal fue que cuando intenté entrar a trabajar me cerraron muchas puertas por mi enfermedad, entonces pues uno, la autoestima siempre se le baja a uno pues porque o te cierran las puertas por tu enfermedad, o por tu apariencia física, o porque eres mamá soltera, entonces fue un gran cambio entrar a teletrabajar porque me sentí útil, me sentí que podía salir adelante sola, que podía trabajar por mis hijos, entonces ese fue un gran cambio personal. Afrontar el cambio cultural para Famisanar frente a la modalidad de teletrabajo fue uno de los retos más importantes y más gratificantes que hemos tenido. Redefinir el concepto de liderazgo y de control de una modalidad presencial a tener a los colaboradores todo el tiempo en la oficina a partir de un ejercicio de confianza donde sabemos qué es lo que están haciendo y lo pueden desarrollar desde su casa fue uno de los beneficios más importantes que hemos obtenido con este proceso. Sí, sí es posible teletrabajar con dos niños en casa. Realmente pues al comienzo mis hijos estaban muy pequeños, no asistían al colegio, ellos han sido unos niños demasiado inteligentes, entonces yo les hablé, les expliqué, ellos se entendían, entonces me daban mis espacios, ya si necesitaban algo urgente pues ya me llegaban a buscar a mi puesto de trabajo, pues obviamente yo trabajando y estando pendiente de ellos y pues ya ahorita pues obviamente es mucho más fácil, ellos ya están más grandes, están casi todo el día en el colegio, ellos llegan a las cuatro de la tarde, entonces es una horita que me queda a mí de trabajo, que ellos saben que tienen que respetarme esa horita y ya las cinco en punto ya dedicada pues a mis hijos, entonces teletrabajar en casa con niños sí se puede. ¡Gracias!